Puede ser un misterio, puede ser que no. El único que tenemos que hacer es dejarlo todo entre el terreno de juego, no dar nada por perdido porque estamos en una final y bueno, no hay ningún secreto. Creo que estamos un poco más frescos, tenemos jóvenes y también tenemos gente ya mayor, pero creo que nos hemos preparado bien, nos hemos preparado de la mejor manera, hemos tratado de hacer cosas diferentes para que los compañeros estén al 100% y no vengan con ninguna carga muscular. No, 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 yo creo que esas son cosas de compañerismo, lo conozco desde hace años, siempre nos tiramos la broma, pero ya en el terreno de juego ya es diferente, ya si me va a tocar taparle un penal se lo voy a tapar porque en la cancha no hay amigos si no hay una rivalidad, así que esperamos que sea un bonito espectáculo. Muy contento, hemos trabajado de la mano también con Pituca que ha venido haciendo las cosas bien, creo que tenemos un excelente cuerpo de trabajo con Rodrigo Argueta también, que es nuestro preparador de arqueros. Así que contento por esta oportunidad, esta nueva oportunidad que se me da y nada, feliz, feliz, con ansia de que ya sea sábado. Lo único que se puede dar es algún consejo, una motivación extra, donde podemos ver el funcionamiento que tuvo Alianza, nos dejó el partido de esta semana, analizar ese partido también, por donde podemos hacerle daño, así que creo que lo mejor va a ser aceptar consejos de las personas ya, en este caso que somos mayores, pero dentro del terreno de juego creo que analizar bien al rival y ponerlo en práctica en el terreno de juego.